Vamos a despostar un pernil de cerdo, lomitos de un lomito de cerdo, le vamos a quitar el centro de pierna, este es murillo, murillo, el centro de pierna de cerdo. Esto es campana, campana de cerdo, le estamos quitando el muchacho, la bota de cerdo, la bota, la cadera. No mi gente, cadera de cerdo, la cadera de cerdo, esta es la bola, esas son las piezas de una pierna de cerdo mi gente, bota, lomo, campana, bola, cadera, centro, lomo y murillo mi gente.